Me gustaría que tú te presentaras, ahorita dijiste que 30 años de trayectoria, imagínate que estás celebrando esos 30 años y tú te tienes que presentar a ti misma, ¿cómo te presentarías? Soy Marta Claudia Moreno, mujer, mamá, actriz, empecé haciendo teatro, mi formación es teatral, nunca imaginé que iba a hacer cine porque en los noventas cuando yo entré a estudiar pues el cine era como, no había, había como dos películas. Sí, aquí en México ya se había acabado la oleada del cine, ¿no? Empezó un poquito el nuevo cine mexicano de los noventas, pero ahora que estoy viendo El Chopo a mí me tocó la fortuna de ser parte de la contracultura, que era un movimiento que empezó como en los ochentas con muchos músicos, el famoso rock en español, entonces era... Con Caifanes, con Botellita justamente, La Maldita, yo me tocó bailar con Café Tacuba en algún momento.